A un grande de la música, a Dios, Pavela, Natalia Jiménez, qué bonito canta. Todavía no me sana y no me recupero, aún me cala la herida y me lastima tu recuerdo. ¿Cómo puede olvidarse tanto amor que tú y yo compartimos? Es muy poco el tiempo pa' borrarlo y no funciona así conmigo. Todavía siento un hueco cuando escucho tu nombre y por eso no lo digo. Si todavía mi ego no se recupera, no quiero conocer a nadie. Me da miedo que me duela. Cómo me dolió contigo, cómo me dolió tu olvido. Si todavía mi ego tiene mordones, aún no sé por qué te fuiste, pero tendrás tus razones. Me da gusto verte arriba, qué bien que siguió tu vida. Yo aquí voy a esperar a que cierre solita la herida. Y ojalá llegue pronto ese día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!